Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más, o un día más, o una mañana más, cuando lo veáis, al castillo de Lord Guzmán. Vamos a jugar Gritfall. Estamos en el episodio 19, es actualmente la segunda serie más veterana en cuanto a número de episodios del canal, solo superada por Skyrim, porque ya hemos terminado otras series veteranísimas hace relativamente poco, como ha sido Borderland 2. Para tocar a Skyrim y a este Skyrim más, porque este Skyrim va a ser larguísimo, hay que salir de muchos episodios a la vida, pero muchos. Gritfall yo creo que llegará a los 30 episodios, más o menos. Bueno, cargamos. Bueno, vamos a ver por dónde vamos, ¿no? Qué vamos a hacer, ¿no? Con nuestra vida. Nos quedamos en la Friendzone. Definitivamente nos vamos a quedar en la Friendzone. Vaya Tera. No puede ser, tío. Bueno, vamos a jugar más o menos 40 minutos, 40 y algo minutos, una cosa así, ¿vale? Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir? Síganme los buenos. Al día de Montepío. Qué sorpresa, si quieren pegar conmigo. Tío, ya me ha dejado bastante de los bichos, ¿eh? Qué demonios. Mef. Sí, aquí tiene lo que me pidió. Claro que sí, volveremos, esperaremos. Haremos compañía, esperamos que salga la luna. Perfecto. Adelante. ¿De dónde está acá me diría más este? ¡Suscríbete! ¡No te muestras! No creo que te necesita. ¿Qué es esto? ¿Este monstruo? ¿Por qué está atacando a la isla? No lo sé. No lo entiendo. Es como si te busca. ¿Qué quiere? No deberías haber hecho eso, Katasak. Para salvar a uno, Renekse, nos dejó en gran peligro. Su espíritu es diferente. Se recibe mal. ¡Tienes un bondadero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando con ti? ¿Quién ha regresado? ¿Quién ha regresado? ¿Quién? Finbar. El rey hui. Pensábamos que estaba muerto. Se desapareció hace meses. ¿Es el atacante? Y Konstantin. ¿Ha visto a un joven rubio con aspecto enfermizo? Sí. El rey hui. Y él estaba miedo. Katasak lo protegió antes de que fue matado por Finbar. Dejame ahora. Estoy muy cansada. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué vas a hacer ahora? Si quiero tener alguna esperanza de encontrar a Konstantin, tengo que perseguir a ese tal Finbar. No me queda otra. ¿Sabes dónde buscarlo? Finbar ha sido desaparecido por lunes. Los reyes y la reina podrían decirme cuándo fue la última vez que le vieron. Y tú debes ganar la confianza. Armárate con paciencia y corredor en Olmenaui. Tu viaje todavía es larga. Gracias, Mev. Nos ha sido de gran ayuda. Me agradezco. No he hecho esto para ti, pero para Katasak. Para satisfacer mi curiosidad, he percibido a mi rey. Lo encontrarás y lo enfrentarás, sin duda. Todo lo que me queda para hacer es prestar que haya hecho nada que no pueda ser cerrado. Adiós, Mev. Adiós, Mev. Se ha puesto la cosa fea. Muy. Muy fea. ¿Qué opinas tú, Luciola? Carantz, ¿te necesitas algo? Sigo en la friendzone, ¿no? Y contigo, friendzone. Desarde, estoy feliz de verte. ¿Puedo hacer algo contigo? Frenzone. Me he quedado en la friendzone con las dos. No. Qué desastre. Bueno, por nada. No entiendo, ha hecho submisiones perfectamente. Cuenta нас. Que ganan. Play. Abenzículos perfectamente. Para no ser donde tengo que ir Vale Es que no me dice nada Si os dais cuenta No me dice nada Dice habla con el capitán del puesto de avanzada No sé si es que la misión Ahora mismo se queda pillada Creo que son complementarias Así que Creo que son complementarias Con lo cual tienes que tener una Para poder hacer la otra Vamos a tener que interrogar aquí a los colegas ¿Dónde tenemos que ir? Ah, aquí Pues va a haber que seguir de frente Durante bastantes metros Vámonos El viaje es largo ¿Eh? Es que Fenerife va bastante antideleganos enemigos De frente Excelente No sé si es que cualquier Oh, no sé si es Vale, ya estamos llegando a uno A ver, ya está bien río ¿Qué es eso? del continente, pudiera bear la marca de Onolmanawi. ¿A qué le doy el placer de tu visita? Estoy buscando al Alto Rey. Tengo que encontrarlo, sea como sea. Me han dicho que usted fue el uno de los últimos en verlo. ¿No le dijo a dónde iba? ¿Verdad? Estaría feliz de ayudarte en la vuelta. Tú eres alguien que los reyes de Ranaig se respetan y escuchan, ¿no? Como legado de la congregación, es cierto que puedo hablar con todos los gobernantes de esta isla. ¿Todo qué? El Sysagnameis. Muchos reyes quieren escoger a Ranaig se fuera de la isla. Especialmente los reyes de Hikmet. Pero sé que podíamos aprender muchas cosas de ellos. Y podíamos arreglar un gran problema. Entiendo. Pero lo que puedo pedir es decirle al gobernador que busque la paz. Si le hablas, ¿puedes decirle que uno de mis clansmen ha venido a negociar con su ciudad? No. 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 voy cerrando cosas cerrando cosas me he encontrado este tipo de shock cuando está enfrente se pone por medio pues le pego a quien se le ocurre ponerse en medio si es que solo se le ocurra ponte en medio no, no te pongas en medio y ya no pasarán esas cosas ay, cabecita duncans 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 me gustaría preguntarle por el alto rey me han dicho que usted fue el último en verlo se lo ruego no se lo pediría si no fue de corrupción de vida o muerte me he escuchado tus palabras tu clan no me ha dado muchas razones para confiarte pero si pruebas mis preocupaciones equivocadas te ayudaré me ayudaré los Lugaeo Lau nos mató en el pasado es su turno de demostrar su buena fe ¿qué quieres de nosotros? ¿qué quieres de nosotros? creo que sabes sobre el conflicto entre mi gente y tu sobre una aceleración si si uno de los ancianos me ha pedido que asegure que podía acceder a él por desgracia no he podido encargarme de ello estaba ocupado con otros asuntos Lady Morange Lady Morange was kind enough to talk with us to find a solution and things were moving forward then an elder from my village poisoned three woodcutters that stopped the discussions the old man responsible for the deaths must be punished I agree but not by your people not until we are sure we can trust you there's a moine in the forest that the congregation has long operated with help from my people bien digging into the mountain has risked it collapsing we reinforced the earth with wood we worked with the lugade blau to save the mountain and the men we agreed to stop digging and sealed the entrance with a bolt but some renaigse came back and I think they started digging again and some of my people started going missing perhaps because they had seen them I understand if the mountain collapses and it is your clan's fault thousands of loives will be lost and you want me to intervene you have to stop them remind them of their promise this is the price of my trust if you do we punish the person responsible for the death of the woodcutters and all our quarrels will be gone I'll go to this mine I'll see you what's going on is there anything else? nothing more I'm asleep good bye thank you what I will say todos los jefes me van a mandar una cue secundaria como si lo estuviera viendo bueno, vamos a ver el mapa vaya partió vaya partió voy a ver con los tres jefes y luego ya veremos que podemos hacer para ellos me gustaría preguntarle por el alto rey me han dicho que usted fue una de las últimas en verlo se ha llevado a mi primo tengo que contarlo a toda costa y el gobernador de nuestra ciudad nuestro jefe por así decirlo y así Vinbar ha hecho su decisión él ataca es extraño no tengo razón para decirte lo que sé sobre mi High King si si pudieras demostrar tu loyaltad entonces es posible que en exchange te ayudara ¿qué crees de mí? para que nos ayuden en nuestro asunto contra el camp de la Soule Lassar el cual están torturando a mi gente nosotras descubrieron lo descubrieron en las montañas cerca de la ciudad viven a algunos de mis hermanos y hermanas que se han tomado allí por fuerza nadie nunca viene a salir ¿qué intentas hacer exactamente? atacar y destruir este camp de la Soule y a los que vivan en el para dejar a mi gente libre ¿y cómo espero que le ayude? yo creo que es menos lo que podría intentarlo debo marchar debo marcharme vale cada uno de los jefes ya ha hablado conmigo y me temo que lo que viene siendo la misión tras la pista del Rey ya está ahí porque ahora hay que hacer misiones secundarias a cojones porque ahora está en cuenta la pista del Alto Rey Vingar hasta que no la encuentre no puedo seguirla entonces estos son los niños de Ter Frade vamos una por una Tres Arde I wanted to see you no hay misión secundaria a misión secundaria lo que no dé tiempo lo que tiene hmm Hickman todas las casas son iguales mi jefe me he cumplido excelencia de poco sirve esta semejante traición ha olvidado que tal haberme enviado a salvar a su sabio ha vuelto a solicitar mi ayuda según lo que dijo solo tenía que convencer a la Tierra para que nos diera un remedio pero me utilizó como peón y en realidad quería que la capturase ¿es usted capaz de usar la fuerza bruta contra sus propios aliados? tras herida tierna su espía intentó matarme excelencia y de decirme que estoy exagerando deje de que recuerde que asesinar un legado implica declarar la guerra contra su soberano yo nunca prometo a ti que no tenía ninguna intención de ningún mal para que te acercie ese hombre se fue exagerando sus ordenes te aseguro te imploro por favor acepte mis sinceras y profundas disculpas en el nombre de la Alianza Bridge solo puedo darles el beneficio de la duda por ahora su excelencia no tengo mucha esperanza en que su señor vuelva pagó por su audacia con su vida pagó por su audacia con su vida nunca ha habido un remedio ha sido una pérdida de tiempo incluso me atrevenía a decir que fue algún tipo de maquinación tiene usted una alianza con Ulan me he reunido con él jefe del clan de los soplas huesos de la aldea de Bing y Anby tiene una mente abierta y grandes expectativas en el comercio con los colonos me gustaría reunirse con usted pero discute con el tratado o incluso una alianza un gesto a ciencia sería considerado una muestra de debilidad por parte de su clan no es posible seguro que entenderá que no puede ir a verlo en persona por la misma razón yo también salí asegurándome de que todo salga de acuerdo a nuestros planes hay otro asunto que respeto a la misma aldea que me gustaría hablar con usted tienen retenido un mercadeo ambulante miembro del clan de Ulan en su puesto de avanzada ¿podría autorizar su entrada en la ciudad? no veo ningún problema en eso este mercante no es un peligro a nosotros y puede incluso proveer útil si las negociaciones con su clan deberían tomar una vuelta aquí por favor sea tan bendito que le diera esta letra de pasión si lo presenta a los guardias lo dejará y lo establecerá gracias espero volver a verle debo irme bien algo es algo vamos avanzando lo que no hace el mercadeo ¿dónde estará? vamos a ver capital de la avanzada fíjame lo bueno vamos a ver mulos más bien y ya y vamos a ver vamos a ver vamos a ver me he metido por donde no he no 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 nadie me ha visto cogerlo para que no te pongas nervioso y yo se hiciera un caballo que era verdad que pasa chaval por aquí gente este es el puesto de avanzada sin que el capitán tiene que estar por aquí y el otro coleguilla al que tenemos que darle el salvoconducto también no está nada por aquí arriba el colega no 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 vale el capitán está aquí hola capitán quiero hablar sobre el ataque a los doneya extra el gobernador burhan me ha pedido que le ayude a luchar contra los ataques de caravana podría contarme qué ocurre exactamente que es que podrían responder a las cuantas preguntas se lo garantiza capitana no 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 qué qué No, vamos a tener que liar de hostia, vamos a ver, carisma, intentad razonar con ello Jamás pensé que venía a varios guerreros insuleros atacando a un simple mercader Y pensaba que don era la rectitud, era la que suma importancia para vuestra cultura He debido de equivocarme ¿Qué estás intentando decir, Ren Aixen? ¿Estás insultando a vosotros mismos al comportarlo así? Es un hombre desarmado que se intenta sobrevivir, ¿qué honor hay en atacarlo? Él es un traidor, él merece ser punido, pero, estás correcto, no es worth atacar Vamos, su punición va a venir una vez que hemos traído a Ren Aixen y no puede vender sus productos No ha sido nada, Ulan me ha dicho que no le permitían entrar a la ciudad No se preocupe, el gobernador de Gilmer me ha otorgado un sábado de conducto Con él debería poder entrar en la ciudad y poner su puesto Adiós mercader, quizás nos volvamos a ver Bien, vamos la que nos vamos Habéis visto que es fácil hacer las misiones algunas veces cuando hay interés en hacer la misión Una cosita rápida, una cosita rápida Al día A ver, va, este tío nos dice Pues no te voy a decir dónde está el rey Te vas a tener que ganar la confianza de mis hermanos Los jefes de las otras aldeas Pues ya que te mandamos una misión, te mandamos tres Típico de los juegos A chal de hora Este juego te lleva todo el tiempo viajando para acá y para allá Dando vueltas Mareando, la perdí ¿Qué cojones? ¡Culan! Muy buen invitado y digo, bueno, de Gilmer ya ha llegado Naturalmente Espero que llegue a un acuerdo Espera fuera una hora ¿Una hora? ¿Cómo coño espero, tío? Es que una hora es mucho tiempo Aunque Tengo una idea Es una idea que tengo Que suele funcionar Aquí pasan cinco horas cuando vuelve y ha terminado la reunión Esto ¿Eh? ¿O no es, chavales? Me doy a dar una vuelta Es que en Skyrim si podías esperar Le dabas a la tele y decías Pues me quedo esperando O por ejemplo En The Witcher 3 Dice tú Me quedo meditando dos horas Medita dos horas Pero aquí Eso no lo puedes hacer Tú sabes que se han cargado el jefe de la aldea, ¿no? Que la han matado Y nos vamos a tener que liar ahora, hostia Ah no Nos han cargado, menos más Y bien Allá por lo ¿En serio? El tratamiento de la paz Depende de la capacidad Debería de intercambiar Debería de intercambiar Y el presidente Ulan me ha dicho Que nuestros mercantes Estarían en riesgo De ser atacados De los vecinos Mordún El presidente De la ciudad de Vigugsob Es en el Nere Exergar Él es uno de los que Dicen que la gente De tu país Están solo aquí Para tomar de nosotros Pero su ciudad También beneficiaría De este acuerdo Si pudieras Convincen Nos Podríamos Encontrar Un entendimiento Debería A los caravanes De pasar A través de su territorio Sin esto Estoy miedo Que no podríamos Hacer un compromiso La paz y el negocio Están conectados Si nuestros mercantes Risquen sus vidas De venir aquí Estoy seguro Que tú Deberías Convincerlo Que los Reinaicos No son todos malos Puedo Puedo Al menos Podemos intentarlo La madre que parió No voy a hacer La vuelta Tú sabes Que no va a funcionar ¿No? Me va a decir Si quieres que haga esto Tienes que dar la misión De no sé qué Venga Vamos al lío Más paseíto Para acá y para allá Sí Y es que ya no tengo Más tiempo Ya me tengo que ir Ay señor Es que esto es horroroso Tío Es todo el tiempo Todo el tiempo Tío Todo el tiempo De verdad Es horroroso esto Tío ¿Dónde está La casa del colega? Vete a saber ¿No? Pateo curioso No hemos ido nunca Encima Encima es un clan Al que no hemos visitado nunca Pues chicos Hasta que hemos llegado Lo bueno Si es breve Dos veces Bueno Si es que Nos tenemos que ir Que tengo partidas Partidas de ROL Ahora mismo En que Se ha avanzado Lo que se ha podido No hemos Cogido muchas Prendices que digamos Pero bueno Lo dicho Hemos avanzado Todo lo que hemos podido Muchas gracias a todos Por seguirme Y hasta otra Hemos avanzado 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 Gracias por ver el video.